Ah, ah, hola chicos y todos estamos en un nuevo video para ver, esta vez estamos con una broma Alex, en el video anterior hicimos una queca falsa y ahora se la vamos a poner dentro de nada, una dentro y una arriba, vale que vamos como chivales. Estaba muy preocupada, ¿verdad? Bueno, si no, si no, si no, bastante, pero era necesario hacer, anunciar a la vida, me viví, esto es un placer, con el tiempo de sufrir a tu pasada, acepté alejarme de Tamarina, pero necesito hablar con ella, hermano, no es buena idea. Piénsalo bien, podrías causar lejos hablar. Y voy a hacerlo. ¿A dónde va? No sé. No nos dijo, no mientas, sabio, dímelo, fue con Tamarina, ¿verdad? Pero solo para despedirme, ustedes se creen. Sí, no está nada fácil. ¡Gato! El muchacho es complicado y ya me aprendo. ¿Cómo dices que se... ¡Otra vez! Tales, Tales. Sí, te dije que necesitarás mucha paciencia. Sí, pero todo tiene límites, data. No voy a aceptar faltas de respeto. Abandonaste a tu familia. Ahora resiste. ¿Cuántas veces vas a repetir eso? ¿Hasta qué? ¿No? ¿Qué? Mira, mira. ¿Qué asco? ¿Y cómo yo he pensado? De hecho, no hay un día en que no piense en dejar a Vina. Solo que no lo he hecho. Esto es una broma. Muy bien. Yo abandoné a mi esposa, con hijos y todo. Esto es una broma. Fui débil, cobarde, pero ya me arrepentí. Sí, voy a subir la culpa. Ahora, por favor, basta de este asunto. ¿Puede ser? Se encuentra la cámara escondida. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Cómo hiciste? Caca falsa. ¿Dónde está? Espera que lo damos. Hola. Hijo de puta. He visto una broma. Otra vez. La caca falsa. ¿No te acuerdas cuando la creamos? Ah, si, ya me acuerdo, ah, la que yo me metí un pañero, me dijo, hijo de perra, como hiciste para que me la crea, no, bueno, chau, denle like, le gusta que su, encima me hizo más broma, pero no lo subió.